Gonza, ¿estás ahí? Hola, buen día, buenas tardes. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bueno, no tanto para vos, ¿no? Porque, concretamente, anoche... Imaginate salir para tu trabajo por la mañana, 8 de la mañana, iniciar la jornada y ver que el auto, que con todo el amor que pusiste, que trabajaste, que tu viejo te prestó plata y ya no lo tenés cerca a tu viejo ni nada, ya no está más el auto ni las esperanzas para poder seguir trabajando, que es un vehículo modelo 76, un Renault 12. Es un Renault 12 76. Gonza, Gonza Goitia, ¿fue en Necochea al 3.800? Al 3.800, entre Chacabuco y Luciano Molinas. ¡Qué bárbaro! Pleno barrio Candiótico. No escuchaste absolutamente nada. O sea, te digo, es tierra de nadie por las noches, yo soy músico también, y para venir desde Bulevar hasta Chacabuco, me he tomado taxis para hacer tres cuadras por el instrumento. ¿Viste? O sea que no es una moneda corriente, ya se sabe que por ahí, ¿viste? Los móviles por esa zona no pasan mucho, pese a que viva el intendente a dos cuadras del lugar, sobre calle Chacabuco. La verdad que me sorprende por la zona, aunque vos decís que... No, pero ya no sorprende más, Hugo. Ya no te tiene que sorprender. No te soluciona ni que venga Bullrich, ni Rambo, ni que salga ningún funcionario a hablar de lo que está pasando. A ver, todo el mundo sabe, imagino que las personas que están más en contacto con el día, en la diaria, y la policía y demás, tiene que saber quiénes son o dónde van las cámaras de seguridad a los mismos. O sea, estas personas que se llevaron el auto desde una zona casi residencial tuvieron que cruzar o la avenida General Paz, o la avenida Boulevard, o Facundo Subiría, o... O sea, tiene que haber cámaras de seguridad y demás. Ahora estoy llamando... Recime y me acaba de contactar una amiga para que pregunte sobre qué fiscal es el que tiene esta denuncia y que pide a las cámaras en esos horarios. Claro, 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 porque yo imagino la situación cuando salís a la calle, ahí en Necochal 3800, y ves que tu Renault 12, patente de corta IK-235, desapareció. De corta IK-235, exactamente. Esa es la patente, color verde aceituna. Mira, ya te digo, lo usaba para, soy papá hace dos meses, y bueno, lo usaba para todo lo que tuvo que ver con el nacimiento de mi hijo, con repartir comida, porque también trabajo cocinando patas, bondiolas y demás, cuadriles. Además soy músico, también, o sea que me servía para cargar los equipos, mi equipo en realidad, mi equipo de bajo, mi instrumento. No, pero no puede desaparecer así el auto, o sea, hay que encontrarlo, me parece. No sé si es absolutamente normal que tu auto desaparezca así de esta manera. Mirá, yo ruego, primero te doy las gracias a vos y a toda la gente que se está poniendo en contacto conmigo y que me está dando una mano, que pregunta, gente que tienen conocido, que saben que pueden tener algunos barrios, gente conocida de Villa del Parque, que conocida de San Lorenzo, de barrios donde hay hasta Desarmadero, donde, aparte no es la primera vez que me toca de cerca esto porque tengo un compañero músico también, Paolo Chavarini, que también hace un par de años atrás le habían robado su Citroën y lo anduvimos buscando mucho tiempo. Bueno, ese mismo día salimos a buscarlo porque lo habían robado de calle Rivadavia al 3100 en esa época. Fue hace como cuatro años y lo fuimos a buscar varias veces por varios lugares, no, no pasó nada, al mes y medio, dos meses lo encontró que lo iba manejando una persona camino a rincón. Así que la madre hizo la denuncia y enseguida le llenaron a la casa y lo encontraron, pero bueno, ojalá que sea el final ese, el mismo, digamos, el que se encuentre en el móvil, pues ya te digo, lo uso más para trabajo que para divertimento, que para... Sí, pero más allá de para qué lo usás, es tuyo y no tienes por qué llevártelo, robártelo así de la calle. ¿Vos no escuchaste absolutamente nada? No, 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 para nada, yo vivo en un pasillo en el medio de la manzana y la verdad que no, no se escuchó nada. Bueno, ojalá tengamos buenas noticias, ojalá que te avisen que está en algún lugar, que aparezca, que apareció, pero bueno, es una expresión de deseo, ojalá que se concrete. Muchísimas gracias, Hugo. Por favor, por favor, mantenernos informados cualquier cosa. Dale, gracias, gracias. Gonza Goitia, así como escucharon ustedes, él relata que anoche le robaron el auto de la puerta de su casa en Necochea al 3800. Renault 12, 76 creo que dijo, patente VIK 235. Si alguien lo ve, si alguien lo vio, y bueno, llamen, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!